Creo que el involucramiento de todos y tener problemas de salud regionales o mundiales y el abordaje que se le dé va a ser muy importante porque todos van a colaborar y de alguna forma van a ser rutas de acción que se pueden implementar y trascender las fronteras. De ahí que no solo es una visión de lo que es una política pública en el área nacional, sino cómo esto lo implementamos. Y le dije el ejemplo, la parte migratoria. ¿Qué hacemos con nosotros tener adecuados esquemas de vacunación, un cuidado y una cobertura de la salud a nuestra población? Si tenemos una población de tránsito que puede de alguna forma, si no tenemos los adecuados controles, transmitir o generar brotes a nuestra población. Por ende, la salud y las enfermedades no respetan fronteras y tener esa visión global del manejo de la salud es importante. Bueno, es todo un honor ser parte de un comité directivo y sobre todo de un consejo ejecutivo de la envergadura de la Organización Mundial de la Salud para nuestra región y sobre todo para visualizar problemas y focalizar un poco las líneas de acción a nivel de nuestra región. Tener una silla en ese consejo es fundamental. Y así también con esa visión país y con esa visión de la región podemos direccionar ciertas líneas de acción que de alguna u otra manera se han perdido. Y una que he sido enfática desde los discursos y también en los aportes que he generado es la comunicación asertiva a la población. Porque aquí, basado en técnica, en evidencia, en ciencia, se han tratado de generar las mejores prácticas en diferentes vertientes. Pero si la población no las acoge, si la población no adopta las mismas, esta batalla está perdida. Por eso es muy importante generar, a paralelo a cualquier estrategia, una comunicación adecuada y asertiva a la población.